Hola a todos, desde un nuevo y soleado día. La construcción de nuestra casa está terminada, pero tenemos mucho trabajo por hacer tanto en el interior como en el exterior. En primer lugar, hace mucho calor, por esto estamos instalando un techo para aislar. También es necesario por precaución, porque un motor de calefacción se quemó por la lluvia en el año pasado. Después de mucha investigación y consideración, decidimos hacerlo. Esta parte del jardín casi siempre está sombreada y fresca debido a la ubicación del edificio. Por esta razón, los árboles que plantamos en este lado crecieron y reverdecieron rápidamente. Siempre hemos disfrutado de nuestra casa. A veces fuimos en los viajes sabiendo que regresaremos a nuestro lindo hogar otra vez. Ahora estamos haciendo arreglos para pasar momentos más hermosos y valiosos en nuestro jardín. Leí algunos comentarios de videos anteriores. En Turquía, las comidas de los empleados se proporcionan según el acuerdo. Generalmente, las empresas preparan comidas para sus empleados. En empresas muy grandes, tiene su propio chef. Algunas pequeñas empresas ofrecen cupones de alimentos. También se ve en lugares rurales que los dueños de las casas preparan comidas donde trabajan menos personas. Como nosotros nos centramos en nuestros deberes, tareas en la casa y afuera, mientras ellos trabajan y cada individuo tiene un plan de nutrición diferente, queremos llegar a un acuerdo con las empresas que lo planifican. En Turquía, los propietarios suelen ofrecer obsequios como té, agua, bebidas frías y galletas a sus empleados. El... El части, las madres de helpesям que se recono machte, ¡Gracias! ¡Gracias! gleich ¡Gracias! ¿Alta dolaşmıyorsunuz? ¡Giriyom bekle! ¡Besak! ¡Ben bırakça adamla! Este es un día El hombre es un Matrix ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estás bien Vamos a pasar a la mano ¿Estás bien? Vamos a ir a la mano ¿Estás bien? Estás bien ¿Estás bien? ¿Estás bien? La verdad es que no me llame. Solo, si te pones. El resto de las manos. Montaje que el cuerpo está en el agua. Tiene los datos que me llame. Tiene el agua. Tiene la agua. El agua. Sonido. 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 Hola amigos, bienvenidos Hoy es un nuevo día Y les vamos a mostrar Cómo quedó la pérgola Aquí mi mateguito Está de lo más feliz ¿Verdad? Ya se fue a revolcar al jardín Por eso está así Y bueno, mi esposa está mientras va a limpiar Porque los trabajadores Dejaron obviamente un poquito de basura Pero eso se soluciona fácilmente Wow Y pues para las personas nuevas Que no han visto Nosotros añadimos Agregamos este como piso Que es con mármol Y pues así quedó Miren, el piso para los nuevos Y ahí está mi esposo Limpiando Y pusimos hasta mientras Este Que es de aluminio Son como repisas Y pues aquí vamos a poner Lo que son los zapatos del jardín Que ya ven que uno utiliza Zapatos diferentes Para el jardín Porque el piso está limpio Y así Y ahora sí Ahora sí Mientras Mehmet Recoge Oja Mateo, ¿qué estás metiéndote en la boca? Y está vomitando Sí, está vomitando Vamos a guardar Sí, tú le diste A ver Vamos a guardar Estos zapatos ahí Yo recién la saqué Él estaba traviesa Para él Esas correas Tal vez utilizamos Amor ¿Cuál? O no No, están rotas Ah, ya, ya Esa también Queríamos como que Pintar un poquito Pero ya está Dañada esa pintura Y miren Toda la sombra Que da De este lado Ahí tenemos Ya saben Para los antojos ¿No? Hacer algo Y aquí tenemos Como sabrán La cocina Y pues ahorita Ya no le entra tanto sol Con este calor Así quedó La pérgola Chicas Así se ve por aquí Miren Tenemos esa escalera Y le voy a poner zoom Para que vean mejor Qué bonito está Miren Es grande Ocho metros de ancho Dice Mehmet Que es Sí Así de ocho metros De profundidad Desde la casa Casi Tres metros Sí Dos punto ocho En total Dos punto nueve Y el plan es Que aquí Ponemos una Columpia Un columpio Un mueble Sí Queremos poner Un mueble De columpio Bueno Va a venir Un mueble Para acá Pero les mostraremos Uy Casi me caí esto La espuma Que pues está ahí Cosito Es que recién Yo Sí Exprimí Es que también El aire está fuerte Sí Y también aquí Planeamos poner El mueble De jardín Donde sentarse Donde comer Y beber Con los amigos Aquí planeamos Cerrar Dos lados Bueno Aquí va a ser un mueble De columpio Entonces Vamos a ver Cuando viene Como queda Si tapa La vista Porque Tiene una Umbrella Les mostraremos Quiero darles Más curiosidad Y aquí No Porque aquí Será un mueble Por eso Tenemos que tapar Por algo Material Natural Puede ser Hierbas Plantas O sea Una recomendación De ustedes Sería bienvenido También Y planeamos Cerrar con algo Casi pegado Allá también Sí Casi Es que ellos Dejaron Los hierros Abiertos Yo quiero cerrar Aquí Sí Quiero cortar Esta parte Y pegar Una cinta Que se ve Todo completo No como Yo soy más Como Sí Tengo este tipo De obsesiones Tiene que ser perfecto Tiene que tapar Porque aquí también Unos pequeñitos De romper Allá De pared Pero para clavar Tiene que hacerlo ¿No? Pero ellos Sí taparon De una manera Pero a mí No me gusta Tanto Lo que hicieron Pero ya Ellos hicieron Su trabajo Aquí Más importante El resto Es más De decoración Podemos usar Nosotros Y el plan era Bueno Es ocho metros Vimos algunos Proyectos Y hicieron Un solo caja Algunas casas Pero los técnicos Me dijeron Y eso Pueden hacer Máximo Seis metros De larga Pero tenemos Ocho metros Para que sea Más estable Cuando está Levando Lluviendo Alguien sube El techo De aquí Para que sea Más resistente Nos recomendaron Que hay dos opciones Que ponemos Una columna Aquí Ah sí El plan era poner Otra columna De hierro Pero se vería Feo Exacto Eso decimos Mira A mí Buscan Otra manera Yo quiero que sea Un espacio libre Sin ninguna molestia De columna Entonces Me dijeron Que tenemos Que poner Entonces Este hierro Esto en turque Se llama Kenet Para amarrar Como estabilizar Como viga Tal vez Como viga Como viga Para que sostenga De fuerza De medio De aquí Y también Clavaron de ahí En vez de poner Una columna acá Ellos hicieron Clavaron A viga Hicieron Un artificial Viga Afuera Entonces Que sea Más Resistente Así mejor Yo creo Sí Es que no queríamos La columna aquí Ni tampoco Otra columna aquí Exacto Nos recomendaron Una columna acá Y una por allá Pero justamente Sería un corridor Sería un poco molestoso Tener dos columnas No queríamos así Pero bueno Se solucionó así Con esto Con este refuerzo Ya estamos listos Y esperamos el mueble Sí Pudimos comprar Los muebles El mismo día O antes Pero bien Que no compramos Solo vimos Para tener idea Porque hicieron Mucha basura Aquí Ensuciaron bastante Entonces Mejor esperar Si no Viste esto Tenemos que poner A la casa Otra vez Sacar otra vez Mucho mucho Trabajo Y cuidar esto Sería muy difícil Entonces Estamos listos Para poner los muebles Vale Y les voy a mostrar Aquí Como se ve De lejos El sol está fuerte Todavía Y ya estamos Finalizando El mes De agosto Miren Chicas Así se ve De lejos Que bonito Que bonito Que se ve Se ve Más grande Totalmente Se amplió Y ya luego Arreglaremos La jardinería Ah no les grabé El otro día Pero mi esposo Se puso A limpiar Todo el jardín Porque estaba Bien Feo Se acuerdan Que había Todo Bloques Basuras Todo Pues se recogió Se ordenó Y pues arregló Los bloques Por allá Esto de aquí Lo vamos a sacar A esperar A ver Como quedaron Los planos De Del jardinero La jardinería Paisajista Pero poco a poco Chicas Porque el sol Está muy fuerte Y la tierra Está súper Pegada Entonces hay que hacer Las cosas Poco a poco Esperar el otoño Les comentaré Por qué hicimos Este techo Con tipo pérgola Es porque Aquí En esta zona Más problema Es calor Y sol Que fría Y Molesta mucho La habitación De aquí Y la cocina Entra mucho Mucho sol En día Ni podemos Abrir la puerta Ni podemos Tocar Porque hace Mucha calor Porque el sol Nace de aquí Y hasta Mediodía Aquí Está hirviendo Por eso Queremos poner Algo en techo Buscamos Unas pérgolas Que se puede Abrir Con electricidad O manual Pero Aquí También Hay un problema En las tardes Es parte buena Para nosotros Pero No para Los mecánicos O productores De aquí Porque hace Mucho viento Que si olvidamos La pérgola Está abierta Porque es Un tela Textil Que puede Hacer ruido O en tiempo Puede salir De algún punto No sabemos Pero no es Muy confiado Por eso Quisimos hacer Con el mismo Material Que hicimos Para el Techo de carro Pero aquí En vez De parqueador Hacemos El ángulo Más abajo Que se ve Más como Caja Completo Si Quedó bonito Por ejemplo Ahora es Fresco Hace mucha Diferencia No es una Sombra Normal Es una Sombra Porque tiene Sombra fría Porque tiene Una espuma Arriba Adentro Estos Metales Adentro Hay una Sandwich Décimo Sandwich Panal Porque tiene Espuma Adentro 5 centímetros De espuma Está protegiendo Del sol Del calor Que es lo más Importante Para nosotros Y hace mucha Diferencia Últimos días Porque en las Mañanas No entra Sol muy fuerte Aquí Tampoco acá Porque cuando Una estaba Dormiendo Viene un sol A las 6 En la mañana Tan fuerte Que nadie Puede dormir Entonces En futuro También Planeamos Subir acá En invierno Tal vez Porque sería Un poco Más difícil Para mi esposa Subir y bajar Las escaleras Por eso Planeamos Quedar en esta Habitación Sí Por el embarazo ¿No? Sí Siempre No sabemos Así el plan Para los huéspedes Si no Para nuestros Necesitajes Primero Bueno En la vida Puede tener Problemas En rodillas O puede ser Un embarazo Sí Lo sé Que un embarazo Puede subir En otro piso Un piso Dos pisos Con lento Pero Para que Si tenemos Una habitación Aquí Podemos vivir También Vale Y ahorita Vamos a terminar De barrer ¿No? La basura De aquí Exacto Eso falta Estas tablas También hay que llevar ¿No? Este palet Sí Poner a otro lado Otro día Hicimos té Ah Por eso Ah ya Una mesa Bueno 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 y así Finaliza Chicas La obra Y pues Ya vendrá Luego Los muebles Vamos a Traer los muebles A ir a comprar Y después Vamos a decorar Un poquito Por aquí Y a ver Cómo queda Todo esto Bonito Inshallah Y nada Después ya Iremos a ver Con la doctora Lo de El embarazo El ultrasonido No olviden suscribirse Dale like A las personas Que no Todavía no están Suscritas Para que puedan Seguir el paso a paso De cómo vamos Por aquí Con todo este Proyecto Ah y también Me olvidé Acá También Hicimos un Techado Uno más fino Este de aquí No tiene Tanta protección Para el calor Solo fue un Techo pequeño Para poner las Máquinas de la Calefacción Y el aire Acondicionado Pues miren Aquí tenemos Estas máquinas Ya saben Que es la Calefacción Acá el aire Acondicionado Mi peludito Le gusta estar ahí Porque no sé Es como más fresco Esa parte Y aquí Tenemos la Cisterna de agua Entonces hicimos Este techo Grande 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 Para tapar Todas las máquinas Para que no Se dañen Con la lluvia La nieve O el calor Intenso Y definitivamente Quedó Muy bonito Poco a poco Chicas Aunque no lo crean Esta casa La vamos Construyendo Desde Hace tres años Empezó El El proyecto Con la compra Del terreno Entonces no fue Que esto se hizo Así Chicas Esto Ya tiene un proyecto Es un proyecto De tres años A largos años ¿Verdad? Ven Mateo Ven Otur Otur Si estás feliz Mi amor Si está feliz Aquí vamos a estar Todos juntos Otur Otur Pati ver Pati Patita Dame la patita Ven Ay mi amor Deme la patita Deme Pati Oh mi vida Precioso Como me lame Y me da cariño Pati Ver Aferin Aferin Esa coronita Pero miren Esa coronita Aquí tiene Un huesito Ya barrí Chicas Y así quedó Miren Ahora si se ve Más bonito Muy bonito Limpiecito Y Ya comenzaron Ustedes Les gusta Jugar así Cuidado salvaje Lame Déjale Me respeta muchísimo No quiero dañarme Si no te muerde Te lame Mira Corre Mateo Corre 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 Ahí se aloca Ahí se aloca Ahí se aloca Como tasmania Corre Corre Como tasmania No se deja agarrar No se deja agarrar Duérmete Venga Ven Venga Ven David 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 Inreiro Inreiro Viene un Arco Viene un Arco No quiero escucharnos Los hermanitos No Tienes celos ¿Por qué tienes celos? Viene un hermanito Mírame Escúchame No sabemos Tal vez es hermanita Hablamos algo serio Siéntese Ya Siéntese Otur Siéntese Otur Otur Mira Te cuento una historia Ahora Tu mamá humana Está embarazada ¿Ya? Si yo Mateo Y ahora Esperamos un bebé Inshallah Será tu hermanito O hermanita Esperamos Te respetas Lo amas La amas muchísimo ¿Ok? No hay ingremiento ¿Ya? Dale mucho amor ¿Ok? Y cuida tu mamá Humana ¿Ok? ¿Vale? Ya ¿Fatirá? ¿Otú? ¿Fatirá? ¿Ya? Estamos de acuerdo Contratamos Estamos de acuerdo ¿Vale? Ya ¿Fatirá?